Muy buenas a todos, yo soy Chinkel y bienvenidos a nuestros queridos Goblins, episodio de A9, noveno episodio con Alclan, partiendo de Snortfinger. Los modificadores se nos están empezando a acumular y qué mejor manera de empezar este episodio con un evento de Metacaos. Otro bailecito táctico que nos da tradición del ejército, tenemos 58 y con esto 73. 7.18 de moral de ejército, somos la nación con más moral de todo el mundo, porque también hemos tenido el evento excelente, lo del veneno de las arañas, que nos ha dado 10%. Vale, otra cosa más que quiero hacer, he estado mirando un poco el árbol de misiones y necesitamos el tier más alto de esto, así que lo voy a convertir en seda, muy a mi pesar. Ah, se convierte en West Nest, no esta provincia como tal. En una provincia, ah, en la área de esta, de West Nest. Lo único es que Idam Nest no, porque tiene misiles, no sé, no sé por qué. Bueno, vale, mejor para mí la verdad. Bien, bien. Y es hora también de atacar a Ark Ortsdun y llamar a nuestros aliados. Lo echaremos contra Keterata, contra Sekdir, contra Marholt, contra Busilar, contra Tokristo. Pero para eso creo que tenemos que pillar más ejércitos, aunque ya estamos casi al límite. Vamos a intentar hacerlo, va. Tenemos una cantidad ingente de dinero, eso sí. No sé si podemos aliarnos con alguien más. Con Corburia podría estar guapo. Uy, uy, uy. Tenemos The Great King Strife. Vale, tendremos un desastre antes. Que resolver tiene pinta. Capacidad de 100, vaya locura. ¿Cómo vamos en esta fortaleza? Uf, no nos falta alguno de desarrollo perfecto. Y si vamos a ver el árbol de misiones, hay algunas cositas que necesitamos tener. Como reparar 75 raíles de estos enanos. Tener una provincia que sea árido y del desierto. Y Crack Doom Board por aquí arriba sea de tier 6. Lo que tendremos que subir dos veces más a esta provincia. Así que lo que voy a hacer es centrarme en mejorar esta provincia en concreto. Expandiendo infraestructura. Así que nada, esto ya lo tenemos. Vamos a repararlo cuando podamos. 293 colonas. Central Hall Operations nos va mejor porque no requiere de poder militar, diplomático, administrativo. Esto es súper bueno. Tendría que haberlos hecho todos desde Central Hall Operations. Vale, ya podemos quitar el edicto. Y ya lo tenemos bien. No sé si estamos en una expedición. No. Tenemos que ir a Ashra Depths. Pero no tenemos manas suficiente para equiparnos bien. Así que de momento nada. Y tendremos un desastre a saber qué nos hace. Hemos bajado casi a cero ya la inflación. Estamos en 1.4. Tenemos mucho dinero. ¿Qué hace el Grand Night Strife? Nos quita moral de ejércitos. Nos da atrision de enemigos. Nos quita disciplina y defensa de fuerte. Pero nos da un montón de asedio. Vale. Otra cosa que podemos hacer con el excedente de dinero tan vasto que tenemos. Es construir un puñado de universidades en todos los sitios. Voy a hacerlo con autoclicker que si no me dejo la mano aquí. Perfecto. Está construyendo universidades en todos los sitios. Esto nos ayudará sobre todo cuando incorporemos la ilustración. Que también nos empezarán a venir eventos del tema de carbón. The Great King Strife. ¿Qué cojones? ¿Se han independizado todos los holds o qué? En lo de él he cargado una partida anterior. Porque no sabía que iba a pasar esto. Vamos a mover todo al Midgir. Para los soldados. Y prepararnos para la guerra. Vale, no sé si me renta desarrollar esto. Supongo que sí. Y dejarlo ya trabajando. Lo que sí que nos renta nada es el tema del dinero. Ya que preferimos tenerlo nosotros bien resguardado. Bueno, es que tenemos un montón de soldadesca. Así que nada. Ahora a esperar. Nos hemos aliado con Corburia en este save. No. He tirado atrás porque si no sería una locura la verdad. Vamos a aliarnos con Corburia y voy a mejorar relaciones. Y Curry Favors. Vale, ya tenemos. O la verga que se han spawneado un puñado de ejércitos. ¿Qué es este? ¿Quién tiene Crack Doom Board? Los de Shield Smasher. Vale. Seguimos manteniendo todas las ideas como tal. Y nos hemos llamado. Cartel Super Duper Union. Vale. Pues la Cartel Super Duper Union. Empezará por conseguir todo lo de arriba. Poco a poco ir pillando lo demás. Hostia, sí que capturamos rápido. Lo que no sé es qué pasa cuando capturas cosas. Ah, sabremos. Cuando capturamos algo, lógicamente. Vale, se nos captura para nosotros. Ok. Vamos a ir a Saquísimo. A por el norte. Vaya locura, en verdad. Nos quieren atacar aquí. Vamos a atacarlos. Y hemos ganado. Vale, perfecto. Tenemos que lidiar de uno en uno porque si no es imposible esto. Voy a hacer estados. Qué chetada que podemos meter otra vez las organizaciones locales. Vale, tenemos aquí colado uno. Durba Zhatun. Lo que podemos hacer es ir a combatir estos cracks. A ver que podemos. Mira, se piran. Vale. Vamos a ganar estabilidad. Vea locura. Tuve una guerra civil aquí, pero a cuatro bandas. Bueno, a más. En verdad, ¿no? El del sur de todos era un poco loco. El Skulker. El Disconvolatorium. Cuidadín. Tienen 200k de ejércitos en algún sitio estos. ¿Dónde? Pues no tengo ni idea. Y estoy atrapado aquí dentro, tú. Ah, no. Te han salido. Si pillamos dos fuertes, nos da tiempo después de asalirnos. Vale, he pillado otro fortaleza. Vaya locura, tú. Lo que me preocupa es que no cancelen cosas o me rompan los edificios o algo así. Si no hacen eso, lo otro me da igual. Vamos a reducir el hastío bélico. Vale, tenemos Kugdir. Y Crack Dumbore también es nuestro. No ha pasado nada, ¿no? 62 desarrollo. Está damaged. Ay, todos los fortaleces están damaged, ¿no? Sí. Cagüey. Durísimo, ¿eh? Ojalá se ha regresado o algo. Pues suerte de la pasta que hemos ganado de las inversiones esas, ¿eh? Porque si no, horrible. Bueno, al menos todos estos subirán al 2 sin problema. Mola mucho este desastre. Vale, que nos encontramos por ahí. Ya. Bezu del Khan. Madre mía. Madre mía. ¿Qué es esto? Hemos ganado y no sabemos ni cómo. Vaya locura. Como tenemos tanta reducción de tecnología militar. Vaya locura. Tú con el pandemonio, artificieros, passion for progress, innovativeness... Bueno, pues con la tontería nos cuesta 200 y pico. 176 de poder militar. Pasar la tecnología. Bueno, cositas. Podemos aumentar tecnología militar. No sé si han erradicado todavía alguna. Creo que no. Entre que se baja su defensividad y que la nuestra está altísima... Voy a mejorar la infantería, artillería y toda la pesca. No sé de dónde han spawneado todos estos. De aquí arriba. Da pero un slough. Voy a ir a por ello rápido. Antes de que se me jodan las fortalezas. Que tiene pinta que se me joderán. Y tenemos que hacer un pequeño retreat. Durvath Hatun nos jode. Bueno, no sé de dónde han salido, sinceramente. Somos muy superiores a ellos. No tardaremos casi nada en imponer nuestra dominación. Única piedra realmente en el camino. Puede que sea el de Beth with the clan este. Porque los otros no. Vamos a seguir pasando de las tecnologías. Pero el norte está bajo nuestro control. Casi por completo. No al todo, pero bueno. Nos hemos fulminado ya como 30k de educados. Con la tontería, tú. En 85k aquí. De Chile. En... Corburat. Ok. Estamos ganando dinero ya. Menos mal. Vale. Lo que no tendremos nada es la desca. Ni nada de eso. Y se me acaba de crashear el juego. Mira que no se me ha crasheado casi nunca el juego. Bueno, pues vamos a abrirlo. Esas cosillas. Ahora tenéis que tener en cuenta también que estamos jugando a... Una versión de pruebas que no es la definitiva. Así que puede ser que sea eso. Vamos a cargar el último save que teníamos. Y a ver dónde estamos. Espero que eso que... Que solo pase una vez. Porque si no, estamos jodidos. Si no, los integro con comandos o lo que sea. Ya está. Vale, estamos en esta situación. Se me ha vuelto a crashear. Bueno, me acabo de hacer el desastre este off-camera. Y después vamos a ver qué tal. Y si no, los integro directamente. Ya está. Porque se me está crasheando todo el rato. Pues al final he intentado integrarlos. Y ya está. Vale. The Great King Strife ha acabado. A través de su primacía militar. Básicamente hemos subyugado a todos los clanes que se han insurreccionado. Y hemos reestablecido al clan. Han cambiado el nombre otra vez. Y... Uuuu. Damage Hold. Se nos quita de todos los sitios. Vale. Gusto. Y hemos acabado también el... El Jorkad Dam este. Vale, guay, guay, guay. Me ponía que está reventadísimo. Por eso el Durbat Hatun. Sí. Tendremos que construirlo otra vez. Desarrollarlo. Vale. Excavamos. Y vale. Lo que tendremos que hacer. Car de temprano también. Es reorganizar todos nuestros ejércitos. Ya que bueno. Estamos bastante por encima de nuestro límite de fuerzas. Voy a poner de rivalar. Y el Kostun y Kalisto Sobek. Que me han tocado mucho los huevos. Y vamos a acabar de hacer dados. Nos ha jodido bastante en varios niveles este desastre. El Jorkad tenemos que mejorarlo otra vez también. Y Gorburat lo mismo. Infested Hold. Vamos a limpiar el Infested Hold por aquí. Vale. Bien. Vamos a reparar Gorburat. Por el Marjol Tunnel. Que nos lo han dejado ahí. Hecho un Cristo. Y supongo que todas las otras igual. Voy a consolidar todos los regimientos. Parece ese que se está construyendo. Esto lo podemos construir. El Jorkad. Vale. Bien. Nos faltará Gorburat. Ya que Durbat Hatun y... El Jorkad le están dando caña. Vale. Consolidar regimientos. Uh. Witch Faction Over 40 de Influencia. Nos da... A Boon. No sé qué es eso. En Pandemon y menos 10. Y capacidad de Artificeros aumenta primariamente en 3. Vale. Metacaos. Vamos a prepararnos para la guerra. Puede que sea mala idea. Teniendo en cuenta que tenemos bastante poco soldadesca. Pero teniendo Sarayan y Corburia y todos estos. Yo creo que podemos hacer algo bueno. Vamos a coviligerar Sekdir. Así podemos pillar un montón de territorio suyo. Y vamos al ataque. Una lástima que tuviera que integrarlos con comandos. Porque se me crasheaba todo el rato. Pero bueno. Mira esta mega guerra tú. Epic shit. Buselar están reventando a Corburia. Pero duro duro. Están entrando a saquisimo contra Sekdir también. Me gusta. Tenemos que tener la tercera idea de administrativas. Lo que es genial. Quiero pillar esto. Empire Engine. Para tener menos capacidad. Para corear aún más barato. Y tenemos reforma de gobierno tier 12. Pues esto es de consejeros reducidos mismo. Han recapturado Sekdir. No sé cuándo tenemos con Sekdiria. 34. Keterata afuera también. Udalkaznat está bastante fuerísima. Marhold. De aquí poco. Vamos perdió por poco. Esta batalla no me preocupa mucho. No tenemos casi soldadesca. Eso sí. Es una locura lo poco de soldadesca que tenemos. Marhold quiere firmar la paz. Perfecto. Udalkaznat no. Pero no está un poco igual. Sekdir sí. Y haremos a Dwarf Road si puedo. Un 32% y estos tíos no quieren hacer nada. Bueno pues esperaré. Y les haré la anexión tanto hecho como pueda. Lo que sí que voy a hacer es quitar el líder de expansión. Y poner líder diplomáticas. Ya que bueno los colonos ahora tampoco sirven mucho ya. Voy a cambiar un poco esto. Las policies y toda la pesca. Y tenemos el último nivel de fortaleza. Así que voy a actualizar todas las que pueda. Viendo la Dwarf Road. Y lo que le corto del hielo. Me la firma la paz. Una línea aquí verde. Un rudal. Vamos a hacer core. Vamos a capturar su capital. Tenemos una doctrina que nos va a ir genial. Una policy de estas. Mobile Siege Engine Zack. Que nos da dos niveles más de bono de artillería. Que podemos aplicar. Obdal Lothum. Es una locura pillarlo. Terruineth Hall. Pero creo que es tocho. Voy a llegar a Dwarf Road. Y una de las fortalezas. Yo creo que está bastante decente. Pero es una OPM. Obdal Kaznat. Con lo grande que había llegado a ser. Vale pues hemos firmado la paz. Y hago por aquí. Obdal Lothum. Y no sé cuántas provincias más. Por Buraria. Está ready. Voy a darle desarrollo. Para mejorarlo. Y nos hemos expandido bastante. Bastante. Esta no podemos pasarla ni de fallo. Con una forma. Que podríamos llegar a intentarlo. Está bajando mucho la capacidad de gobierno. Madre mía. Vaya locura tú. De episodio en verdad. Nos ha pasado de todo. De momento estamos chillen ahora. Con las nuevas provincias. Tendremos que volver a atacar Sekdir cuando pueda. Y ya cargarnos a Gor Othornburg. ¿Cómo se llama ese? Y tenemos que llegar a disturbio bastante alto. Voy a profundizar en Gorburat. Gorburia nos cancela alianza. Pues... Propongo que vale. Obdal Lothum. Nos costará un montón integrarlos. Intentaré repararlo aún así. Cuando acabemos la guerra. Está durando bastante. Otra guerra de Kalisto Sobek. Ya me está cansando el tío este. Porque después no hace una mierda. Nos ha cansado la alianza Sarhal. Y Sarayant. Los mamagüevasos esos. Bueno. Cositas que pasan. Suerte que habíamos mejorado las fortalezas. Creo. Aquí no. Vale. No sé si a vosotros también nos pasa. Pero ya cansa eh. Kalisto Sobek. No puede expandirse por ningún sitio más. ¿O qué? Me tiene que venir a tocar los huevos a mí. Más canciones no pueden ser. Vale. Venga. ¿Quién más? Los de Corzuhan. Bueno. Pues vale. Y no tenemos fortaleza aquí. Mierda. No tenemos fortaleza aquí. Blade Breaker Pass. Tenemos que ir cagando leches. Se nos mete en orcos. Venga. Corre más que yo. Que puedes. Venga. Bueno. Tenemos que hacer concesiones. Porque si no. Esto acaba mal. Hemos perdido todo lo que teníamos en Scan. Pero no pasa nada. Lo más importante. Luchar contra los otros. Estaban aliados con Aramban. Hemos perdido el Defensor de la Fe. Que tampoco es lo más importante realmente ahora. Unos 26% de Warscore. Vete a la mierda tío. Hemos ganado no sé cuántas batallas. Hemos capturado 3 o 4 fortalezas. Y como tienes un puñado de tropas. Te la pela. Pero joder. Tienes 769k. Y si 3k de soldadesca. Nosotros estamos bastante más jodidos por eso. Pero es contra el mundo. Y sin soldadesca. Ay. Tenemos demasiada proporción de cañones. Pero no ganamos igualmente. La composición es horrible. 12k. 3k. Y 82k. Como no tienen casi bajas. Se lo pueden permitir. No lo tiene que caer Crack Doomborn. Ni de fallo. Lo que quiero hacer. Separar todos los cañones. Consolidar. Y así toda la reserva de soldadesca. Irá dirigida a la infantería. Tenemos 29% de Warscruits. 20. Para Stack Wipe. Vale. Perfecto. Tenemos que hacer muchos Stack Wipes. Antes de que los jodan. Bueno. Podemos hacer Paz Blanca. Es que mira. Tenemos 32% apuro. Apuro que controlamos. Primero de todo. Nuestra capital. Y después. Por todas las batallas. Tenemos más 8. En fin. Voy a pedir dinero y poco más. Porque tampoco hay mucho más donde agarrar. Vamos a liarnos con varia gente. Bubauri. Orburia. Todos los que podamos. La Triarquía. Son también Goblins. Aranen por aquí. Tienen derrioles Argotstun. Que compartimos rival. Y poco a poco. Vale. A ver si podemos cargar unos rebeldes. Y reparar Oddal Lothum. Por aquí. Sería clave. Y las cosas se nos están yendo de Imeldri. Pero de una forma increíble. La verdad. Creo que la única forma que tenemos de bajar. Bastante. De forma bastante. Bastante rápida. El tema de local. Bueno. Global unrest. Es bajando la estabilidad poco a poco. Y después ya podremos pillar. Vamos a construir los talleres estas. Las contadorías mejoradas. Los talleres mejorados. Vamos a pedir knowledge sharing a Aranen. A ver si tenemos ya la institución incorporada. Y después podremos empezar a spawnear carbón y todo la pesca. Pero madre mía. Cuántas cosas ha pasado en un episodio. La locura. Los artificiales están faciéndose las manos. Tenemos el pandemonium a tope. Vamos a reparar Oddal Lothum. Es el último que haremos. Nos ha costado 350 de cada maná. La broma. Y creo que es el último que nos queda ya para mejorar como tal. Después tenemos que desarrollar bastante Cracktum Bor. Porque también tenemos que darle caña. Así que vamos a expandir infraestructura. Y hemos spawneado la ilustración. Sin querer. Vamos a acabar. 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 También por aquí. Perfecto. Y esto se nos mejorará a tier 5. Y creo que nos falta uno más. Porque es a tier 6 el que nos requiere. Y de paso ya haremos también. Por aquí a tier 8. Arazol Doom. Y poco a poco. Bueno. Genial. Pues ya lo dejaríamos por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios que te ha parecido el vídeo. Recuerda que puedes unirte a los miembros del canal. Y sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!